Hey, it's a real boy, Misha, Tiger, it's your thumblock Dice, oh, que estoy soltero, vivo mi vida, ya hago lo que quiero Ya no estoy pa' ti, porque estoy soltero Vivo mi vida, ya hago lo que quiero Ya no estoy pa' ti Y es que tú tienes que entender que esto ya se acabó Que fue culpa tuya, esto no funcionó Tienes que entender que esto se terminó Y por ser claro no quiero Ahora estoy soltero, vivo mi vida, ya hago lo que quiero Puesto pa' lo mío, haciendo dinero Super enfocado, wow, nos miro pa'l lado, wow, sonando a to' la picha Solterito, solterote, echándola a la disco con dinero y sin vivo Que venga la botella, la mesa que se explote Que se monte todo mundo y que se hunde el boy Sí, en el VIP, como siempre La mujer arriba de mí, como siempre Sigo tirando dinero, como siempre Sigo obligándote la gente Ahora estoy soltero, oh, vivo mi vida, ya hago lo que quiero Puesto pa' lo mío, haciendo dinero Ahora vivo la vida sin desespero Ahora soy soltero, oh, yo sé que tú querías verme mal a mí, pero no Ay, mami, pero no, no, no Yo sé que tú querías verme sufrir, pero no Ay, mami, pero no, no, no Toque, 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 no te equivoques Andamos solteritos a los foques Papi, yo ya andré ahí A los roques Tú no vives sin más foques Yo sé que tú querías verme mal a mí, pero no No va a ser así Yo sé que tú querías verme a mí sufrir, pero no No va a ser así Ando super enfocado Y puesto pa' lo mío Tienes que coger la cola Por caramba y abiertan Ahora soy soltero, oh, oh, vivo mi vida, ya hago lo que quiero Oh, oh, puesto pa' lo mío, haciendo dinero Super enfocado Wow, lo miro pa'l lado Wow, sonando a to'l lado You know Yo sé que tú querías verme mal a mí, pero no No va a ser así Yo sé que tú querías verme sufrir, pero no No va a ser así Ando por aquí arriba Y no me hagan de aquí No va a ser así Y es que sin ti, sin ti, sin ti Yo soy feliz No va a ser así It's not gonna be like that Dímelo, Blah Ey, we're the real boy Hey, we're the real boy Cuando todo estuvo mal, no te vi Cuando todo está bien, no quiero verte Camino un cacho que te deseo suerte No va a ser así Suerte Merti, mucha, está bien Demasiado fuerte Ay, Mr. Blah R-Rapá Ay, mama I say jodil, bio R-Rapá Al beta Direote Ven Asiste Los Adi Verso amendments